Bien, continuamos amigos en Decisión 2014 y como lo habíamos anunciado ya, seguimos conversando con nuestra invitada Evelyn Feliciano, fue el partido de Patria Joven y es candidata a la alcaldía, busca la reelección en lo que es el sitio de San Antonio y vamos a continuar con un sinfín de temas que evidentemente no podemos dejar de mencionar, entre ellos los conflictos que hemos conocido evidentemente en el sector de límites con algunos distritos. ¿De qué manera de llegar o continuar precisamente en el sillón municipal se le va a garantizar poder solucionar precisamente esta situación? Porque si bien es cierto, aquí el perjudicado de la población en general, digamos que todos los involucrados y sobre todo reina de siempre la violencia. Sí, la verdad es que no es competencia del gobierno local solucionar los problemas de límites, es competencia del gobierno regional de Lima Provincias que representa a la provincia de Huerochirí y a los distritos, porque no solamente es San Antonio que forma parte de este problema, también está Santa Eulal y está Ricardo Palma, está Santo Domingo de los Olleros y otros distritos más. Igual pasa con Lima. Lima tiene el Instituto Metropolitano de Lima y hay problemas, por ejemplo, como San Juan de Lurigancho, Lurigancho, el problema de Magdalena del Mar con San Isidro y así. Y en este caso, tanto el IMP como el gobierno regional forman parte ya de una mesa de trabajo en el área de la demarcación técnica que se encuentra dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. Nosotros tenemos conocimiento porque obviamente nos informan, pero no formamos parte de las reuniones, del trabajo técnico, del trabajo legal. Pero en todo caso, ¿cuál sería el aporte? Bueno, lo que nosotros hemos dado es todo tipo de información que ellos necesitan, los colegios que tenemos creados, todo tipo de informes que ellos nos requieren. Pero sí somos conscientes y tenemos ya la información que en esta semana el gobierno regional ha presentado ya su propuesta o va a presentar la propuesta técnica legal porque el Instituto Metropolitano de Lima ya lo presentó y ahora es el área técnica de demarcación territorial que tiene propuesta A y propuesta B y son ellos los técnicos que van a tener que evaluar cuál de las dos propuestas es la más veraz. ¿En cuánto tiempo tendríamos un resultado? Porque si bien es cierto, esto representa un retraso para todas las comunidades. Para diciembre nos han dicho que ya debe haber un informe por parte de la presidencia del Consejo de Ministros y estamos esperando que ese informe sea ya lo más, que tenga una mayor celeridad. ¿Sabes por qué? Porque no solamente ocasiona un problema de conflictos entre vecinos, porque por ejemplo para San Antonio tener que dar servicio a más de 150 mil habitantes con un presupuesto de 2 millones de soles porque el INEI nos dice que San Antonio solamente tiene 5.200 habitantes. O sea, consideran 5.200 habitantes, no los 150 mil. No, 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 ni siquiera los 20 mil electores que tenemos, ni siquiera eso. Dicen que mientras no resuelvan el tema de límites, el INEI no va a hacer un nuevo censo, se quedan con 5.200. Imagínate, ¿qué hace una autoridad con un presupuesto para 5.000 habitantes cuando en realidad son 150 mil? Y más allá de eso, ¿qué pasa con los electores, por ejemplo? Claro. ¿Cómo saber, como ciudadano de a pie, común y corriente, dónde votar? ¿Cómo hacer eso? Porque finalmente yo me imagino que ellos deben estar en esa disyuntiva. ¿Me toca votar acá o me toca votar allá? ¿Me toca tributar aquí o me toca tributar allá? Justamente, ese es el problema. La mayoría no tributa. No tributa ni en Chosica, no tributa ni en San Antonio. ¿Por qué? Porque dice hasta que no se defina los límites. ¿Y qué hace un gobierno local sin tributos? Entonces, ¿cómo mantenemos, cómo damos el servicio de limpieza pública, cómo damos el servicio de parques y jardines? ¿Y cómo están haciendo eso? ¿Cómo están manejando eso? Nosotros lo estamos asumiendo prácticamente el 70%. El 30% de algunos buenos vecinos que sí son grandes contribuyentes y que cumplen con su deber. Que son conscientes. Que son conscientes del trabajo que hace la municipalidad, del servicio que da la municipalidad y sobre todo de las obras que hemos hecho durante estos 3 años y 10 meses de gestión. ¿Qué pasa con esa población que se encuentra en el límite, por ejemplo, que no sabe qué hacer y que lamentablemente es víctima de esta situación? ¿A ellos cómo llega hasta ellos la autoridad, por ejemplo? En este caso, en San Antonio, ¿cómo lo están manejando? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Finalmente siempre sí les están llegando allí los servicios de parte de la municipalidad? Nosotros estamos cubriendo el servicio a toda la población. ¿Qué población es la que se encuentra en el límite? En el límite, o sea... Por ejemplo, de Chosica, que hace poco han tenido problemas. No, justamente el problema fue en Cerro Camonte y Cerro Camonte tiene aproximadamente 40 mil habitantes y ahí hacemos el servicio de limpieza pública de día y de noche. Diario estamos eliminando unas 40 toneladas de basura. Diario. Y imagínate, tenemos que cubrir ese servicio porque si no lo hacemos, San Antonio o Cerro Camonte se llena de basura. Y tenemos que subsidiar. ¿Qué podemos hacer? La población no tiene tampoco culpa de que un problema que le corresponde al gobierno central a través de la presión del Consejo de Ministros no haya sido resuelto hasta la fecha y al final, ¿a quién acude? A la autoridad más cercana. ¿Y quién es la autoridad más cercana? La municipalidad San Antonio. Y en el caso, por ejemplo, de Cerro Camonte, esta población que está recibiendo los servicios básicos de parte de San Antonio, ¿tributa en San Antonio o no tributa? Tenemos, sí, bueno, una cantidad de... Podemos decir que en Cerro Camonte habrá unos 7 mil, 8 mil contribuyentes, ¿no? Que son activos. Pero estamos hablando de una población de 40 mil. O sea, estamos hablando que casi el 70% no contribuye. Un porcentaje... Un porcentaje muy fuerte. Porque si realmente hubiese una contribución de un 100%, o por lo menos un 70%, ¿no? Porque somos conscientes de que en muchos municipios, no toda la población contribuye. A veces tienen que hacerle las órdenes coactivas, ¿no? Y para que puedan cumplir con sus obligaciones y todo ello. Pero si tuviésemos por lo menos el 70%, obviamente que el servicio sería más eficiente, ¿no? Podríamos llegar hasta el lugar, el rinconcito, lo más alto. Pero el tema es presupuesto. Y con el poco presupuesto estamos asumiendo, porque si no, imagínate las enfermedades que generan todo un mal servicio. Bueno, ahora otro de los problemas que también se presenta, digamos, en San Antonio, pero la gente que de repente no lo conoce, es el tema de las vías de acceso. La accesibilidad, ¿no? Lamentablemente ingresar a San Antonio es una odisea, ¿no? Digamos, esa, digamos, la carretera que va para el ingreso a San Antonio no es de las mejores. ¿Qué pasa allí, por ejemplo? Bueno, desde el arco hacia la mano izquierda es San Antonio. Desde el arco hacia la mano derecha, que empieza la avenida Las Torres, es Lurigancho-Chocica. Lamentablemente, esa vía es una vía de competencia metropolitana, es una competencia de Lima metropolitana, porque esa pista hace muchos años, 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 cuando Barrantes Lingán fue alcalde de Lima, fue la pista que él construyó. De esa fecha, la pista ha sido destrozada aún más, que nos han venido con el cuento que iban a sacar tierra para nivelar y que nos iban a asfaltar. Al final, hurtaron la tierra, se llevaron la tierra, nadie dijo nada, no hay denuncias y nos han destrozado esa vía. Y lo peor que es un peligro inminente, porque si ustedes han visto, los postes de luz se encuentran a 5 o 6 metros de altura, que en cualquier momento pueden colapsar. Han debilitado la base, ¿no? Han debilitado la base y esos postes pueden caer en cualquier automóvil y cualquier vehículo de transporte que transita por ahí. Pero esa parte pertenece a Lurigancho. A Lurigancho, Chocica y a Lima Metropolitana. ¿Qué han hecho? Tendremos que preguntarle al alcalde de Chocica qué ha hecho por esa vía, porque no hay ningún resultado. Y en todo caso, ¿qué otro proyecto se ha considerado para finalmente darle más accesibilidad, mejores pistas en el tema de mejorarle y finalmente la población que quiera llegar tenga esa facilidad? ¿Qué proyectos se han considerado en el tema de poder garantizarle y contar con pistas de calidad? Claro. Dentro de nuestra jurisdicción, que es del arco hacia adentro, obviamente que hemos hecho un kilómetro 600 de vía porque se utilizaba solamente una sola vía, un solo carril. Y era sumamente peligroso porque imagínate, los vehículos vienen y bajan y utilizar un solo carril iba a ocasionar de repente muchos accidentes. Pero cuando ingresamos, nosotros lo primero que hicimos es habilitar la otra vía y hoy existen dos vías. Independientemente de eso, hemos ubicado o hemos colocado dos semáforos también para el tema de seguridad vial. ¿Esto en dónde? En Cerro Camote, anexo 8, tenemos en el paradero del colegio, Cerro 27, justamente porque en ese colegio hay 2.400 alumnos de vía y de la tarde. Imagínate, los transitan, salen y es peligroso porque los carros van. En ese paradero que están transitados, hemos puesto un semáforo. Y el otro paradero de la curva también hemos puesto, es otro semáforo porque es los puntos más transitados por peatones, por muchos niños, jóvenes. Y lo que podemos hacer en este momento y estamos haciendo son los mejoramientos de vías. Con maquinaria o con motoniveladora, con rodillo vibrador, estamos mejorando la vía. La pregunta es, ¿por qué nos faltamos? Porque mucha gente dice, alcaldesa, por favor, queremos pistas, queremos mejorar. Hemos hecho algunas pistas en esa zona, en el 2011, el 2012, hemos hecho unas, por lo menos siquiera, dos kilómetros y medio de pistas. El tema es que en el 2012, ya a mediados, CEDAPAL nos manda una carta y nos dice que estamos ya en la etapa de inversión del proyecto de agua y desagüe. Ya había una empresa ganadora y era la empresa de Eurostudio, IPSA, y por lo tanto nos decían que teníamos que abstenernos a hacer pistas porque, ¿qué pasa? CEDAPAL cuando ejecute el proyecto de agua y desagüe va a tener que romper las pistas. Y cuando rompe la pista va a tener que volver a hacer las pistas y eso significa que si el presupuesto van a tener que pedir más inversión. Y ellos dicen, tenemos un tope, no más, por favor. Entonces, desde ahí no hemos podido hacer más pistas por ya sugerencias de la empresa de CEDAPAL, porque lo que la población pide hoy a gritos es el agua y desagüe. Servicios básicos. Sí, servicios básicos. Otro de los temas, otro de los problemas también que, por supuesto, tiene San Antonio, pero con este tema de agua y desagüe y servicios básicos que necesita San Antonio, vamos a regresar luego en una pequeña pausa.